¡Gracias! Que los distritos y municipios del Estado de Madrid, en nombre del Partido de Movimiento de la Convención Social de Marina, en el conjunto de la que están las cosas tratan de hacerle bien la liberación de municipios, el programa y los perpetutos de Morena y Movimiento de la Convención Social de la Función Social de la Función Social de la Universidad de Marina. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! para terminar el hino nacional en Latinoamérica. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este video que hago es para exigir a la dirigencia de Morena Nayarit el porqué de la elección de los candidatos que nos representarán este primero de julio en las elecciones del 2018. Quisiera preguntarles, ¿cómo fue la manera para elegir a estas personas? Personalidades como las que nos quieren imponer. Personalidades que solamente tienen un pasado corrupto. Yo, Maite Camarena, exijo que se vuelva a repetir la encuesta, la cual sé que no se hizo, y que dejen que la democracia en este partido sea la que decida. Los militantes de este partido tienen el derecho de decir quién quieren que lo represente en el Estado de la República. Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es precandidato al Senado de la República por Morena, esta tarde se dirigió al penal Cerezo Venustiano Carranza de Tepic para acompañar a Hugo Villagrán. Este es el momento en el que él está saliendo, Miguel Ángel Navarro Quintero, del penal Venustiano Carranza, y tras de él va el exfuncionario federal Hugo Villagrán. Le comentamos acerca de que Miguel Ángel Navarro Quintero estuvo ahí, porque ayer mismo el partido Morena se deslindó de Hugo Villagrán y dijo que ni lo conocía. El arquitecto, el doctor Miguel Ángel Navarro, estuvo aquí apoyándolo, siente el apoyo de Morena. Es un gran amigo, es un gran amigo de muchos años. Carmen, el viernes por la noche que fue excarcelado, el exdelegado Villagrán fue acompañado por el candidato al Senado y excandidato a la gubernatura por Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, y se sabe que Villagrán recientemente fue nombrado como delegado de ese partido en el municipio de Explan del Río. Esta es la información que hay respecto al exfuncionario federal, Carlos. Te agradezco mucho el reporte y seguiremos muy de cerca todo esto que nos cuentas. Karina, buenos días y hasta la próxima. Estaba en este proyecto porque creí fielmente que íbamos a deshacernos de la mafia del poder. Desgraciadamente, la elección de los candidatos, la selección más bien, fueron personas que han sido desechadas de otros partidos. A mí no me va a engañar un partido que ha traído personas nefastas, personas corruptas, personas rateras. Ahora los malos del PRI se fueron a Morena, y no estoy mintiendo. Los enemigos de México, o como los llama alguien, ya saben quién, los de la mafia del poder, son los que dirigen a Morena. Y no lo digo porque lo pienso, lo digo porque lo he vivido. Les señalo que yo fui uno de los principales que se opusieron, y que hasta la fe se lo digo, a que se hiciera equipo o trabajo en conjunto con personas vinculadas al anterior gobernador, con recursos o financiados por personajes que fueron funcionarios públicos de Roberto Sandoval o de Edgar Beide. ¿Con quiénes? ¿Podría repetir por favor quiénes? Con las personas que se les vincula con el anterior gobernador. No, digamos, una estructura del PRI que está ahora trabajando para los candidatos de Morena. Yo no soy quien para juzgarlos, ya las instancias correspondientes serán las que los juzguen, o si tienen algo, si deben algo, yo no soy nadie. Has denunciado al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, el actual candidato al Senado de la República por parte de Morena, por haber recibido dinero por parte del exfiscal Edgar Beide, el que por cierto se encuentra detenido en Estados Unidos. Es una noticia impresionante. ¿Qué me dices al respecto? Efectivamente, denuncia que interpuse el pasado 5 ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit, en contra del exfiscal Edgar Beide y en contra del que ahora es candidato a Senador de la República por el partido de Morena. Me refiero directamente al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Tú manifiestas de que recibiste dinero en efectivo de manera personal, directa, por parte de Edgar Beide para el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y que tú personalmente se lo entregaste a Miguel Ángel Navarro Quintero. ¿Esto es correcto? Sí, efectivamente. En una ocasión es público que le entregaste un millón de pesos en efectivo. ¿Cuántas entregas le hiciste y cuánto sumaban las cantidades? Nada más hay una entrega en la que yo sé la cantidad. En una entrega a mí el mismo exfiscal Edgar Beide me dijo, ahí va un palo, un palo era igual a un millón. Una amistad muy afín entre este vínculo de Edgar Beide y el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Incluso el mismo doctor lo nombraba, que era su amigo. Esa es mi preocupación, ver que personas que pertenecieron a la gente de Beide, que trabajaron con Beide ahorita, estén trabajando para la campaña de Moreno. Este mensaje va dirigido a Andrés Manuel. Me preocupa la situación de que este es un salón de eventos que perteneció a mi familia desde 1981. Fuimos despojados de él por Beide. La que era directora de comunicación y medios de la Fiscalía, Cristian Mesa, se conducía como dueña de mi salón después de que yo fui despojado. Ahorita lo que me preocupa, Andrés, y ese es el mensaje que quiero dar, es que ahorita Cristian Mesa pertenece, es directora de comunicación y medios de la campaña del doctor Miguel Ángel y de Géraldín. Entonces, esa es mi preocupación, ver que personas que pertenecieron a la gente de Beide, que trabajaron con Beide ahorita, estén trabajando para la campaña de Moreno. Muchísimas gracias por ver nuestro video y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, YouTube, regálanos un like, suscríbete y forma parte de esta gran familia de Observatorio Ciudadano.